Llevo muchísimos años aprendiendo danza con muchísimos maestros. Muchas cosas se retienen en la cabeza, es increíble como lo que has aprendido de pequeña se retiene mucho mejor, salen casi los pasos solos, solo con oír la música sale todo, casi sin pensar. Sin embargo, hay muchas cosas que se han olvidado. Hace años no se tenía la facilidad que se tiene ahora para grabar las cosas y muchas cosas, muchos bailes que he hecho con compañías, muchas actuaciones, pues no tengo ningún recuerdo e incluso las fotos, apenas tengo fotos que me da muchísima rabia. Pero bueno, poco a poco con el material que tenía, me dejaban una cámara, me dejaban otra, pues grabé cosas, grabé muchas cosas. Yo sabía que en algún momento toda esa documentación que estaba recogiendo me iba a servir para ordenarla, estructurarla, para poder transmitiros a vosotros mis enseñanzas y poder recordar y volver a reestudiar todo lo aprendido y poderle sacar un partido maravilloso. Así que con grabaciones muy caseras, con vídeos muy caseros, incluso cosas mal hechas que las fui evolucionando para hacerlas mejor, he conseguido mucho material, tengo muchísimo material que necesito ordenar incluso a veces porque ni tengo documentado sobre qué es el vídeo, me lo tengo que mirar y remirar. Pero muy feliz de haber recopilado toda esa documentación y yo sabía que en algún momento esta documentación y todos estos vídeos guardados sobre bailes les iba a poder sacar todo el partido que le estoy sacando y poder hacer todo este trabajo maravilloso que estoy haciendo también con Javier de poder transmitiros todas mis enseñanzas. Bueno, tengo recuerdos de muchísimos maestros que ya no están conmigo como Ángel Pericet, Elel Pericet, Juanjo Linares, mi maestra Rocío Aragón y bueno, ahora cuando veo los vídeos me parece maravilloso poder tener este recuerdo. Es verdad que las memorias no son tan grandes, aunque mis maestros tenían unas memorias impresionantes. Qué barbaridad, es que sabían todo y te lo contaban todo al minuto. Y bueno, pues ahora lo puedo enseñar a vosotros y seguro que colgaré vídeos para que vosotros también tengáis vivo el recuerdo de estos maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!